El señor Miguel Ángel Aparicio es condenado, no es imputado, tiene una condena. Está condenado, ok. Está condenado a 11 años y 6 meses de prisión, el mismo fue condenado en el año 2015. En el año 2017, ya tiene, desde el año 2017, ya viene sustituyendo distintos tipos de salidas transitorias a la Facultad de Derecho, o sea que el decano está en pleno conocimiento desde el 2017 que este muchacho acude a la Facultad. Durante el transcurso de la condena, por el mismo objetivo que hoy indigna a la población, justamente se realiza un tratamiento penitenciario a todos los condenados por penas de cualquier índole y cantidad, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, la ley 24.660 tiene previsto justamente un periodo de progresividad donde se lo van poniendo a prueba para que vayan avanzando en distintas facetas. Doctora Olavarría... En el caso de... Doctora Olavarría, antes de continuar con la explicación, quiero retroceder un poco. ¿Este señor fue condenado a cuántos años? ¿15 años? A 11 años. 11 años. 11 años y 6 meses de prisión. ¿Por dos violaciones? En 2015. En el año 2015 está la sentencia de unificación de penas. ¿Y pasaron apenas cuántos años? ¿3 años? ¿4 años? Bueno, es lógica su pregunta porque le cuento. Una persona cuando se le dicta la sentencia de condena firme, se le computa también los días o meses o años que pasó en prisión preventiva. Entonces, el señor lo que hizo es cumplir la mitad de la condena, que es lo que requiere la ley 24.660, para poder adquirir las tareas transitorias, más otros requisitos más que tiene que cumplir y que surge de la ley 24.660. O sea que más de la mitad de la condena ya la cumplió.